Voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté. Tal parece que el actor Mauricio Ockman dejó en el olvido, pero por completo, a Aislinn Derbez, pues ya se vio con un nuevo amor. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Famous Close Up. Recordemos que Mauricio y Aislinn se casaron hace 5 años, pero fue tan solo el año pasado que Mauricio pidió el divorcio formalmente. Como estaba de por medio su hija Kailani, la pareja decidió terminar de la mejor manera. Todo está, ahora sí que marchando muy bien, estamos muy contentos todos. Desde hace algún tiempo se venía escuchando que según, Mauricio tenía una nueva pareja y que se encontraba saliendo con alguien, pero nunca se tuvo una respuesta a estas especulaciones. Ni se sabía quién podría ser esta nueva mujer que había capturado el corazón de Mauricio. De quien se habla que sí tenía en la mira a la nueva chica misteriosa, era Aislinn. Tal vez no la conocía en persona, pero aseguran que desde antes ya le había puesto el ojo, hasta la había comenzado a seguir en las redes sociales. Probablemente Aislinn se había dado cuenta de algo. También se dice por allí, y muchos de estos comentarios los han realizado los seguidores, tanto de Aislinn como de Mauricio, que desde antes, incluso cuando la pareja aún seguía bien, al parecer Mauricio ya tenía conocimiento de esta modelo, y que le daba likes a sus fotos y las comentaba. Lo que no saben es si esos likes y comentarios eran recientes o desde la fecha que fueron publicadas esas imágenes. Por eso es que Aislinn presentía algo. A poco tiempo de formalizar la separación con Aislinn, fue a través de sus redes que Mauricio dio a conocer esta nueva noticia y darle la razón a todos aquellos que habían comentado en un principio sobre que él se encontraba saliendo con alguien, tras publicar diversos videos donde se veía muy contento y disfrutando de su nueva pareja en Cabo San Lucas. Y dio a entender que él había pasado de maravilla. No pasó mucho tiempo de que Mauricio hiciera pública estas imágenes, y de inmediato Aislinn, según, dejó de seguir a quien es la nueva pareja de él. Y sí, ya Mauricio confirmó esta noticia de que tiene una nueva relación con la modelo, Paulina Burrola. Esta nueva pareja fue vista en el aeropuerto, y claro está, no pasaron desapercibidos y fueron captados por reporteros. Mauricio les platicó que ya Paulina conoce a su hija Kailani, hasta ya conviven y que todo va perfectamente bien entre ellos, y estaban muy contentos. También le preguntaron sobre las declaraciones que había dado Aislinn, donde compartió que siempre lo iba a amar, aunque tuviera otra pareja. Voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.